No, eso es una mierda, ¿eh? ¡Jones! ¿Dónde han golpeado las líneas? ¡Hostia, lo que ha quitado es este pavo! ¡Toma! El pavo se ha acabado de encima, ¿eh? ¡He salido de esta época! O sea, el puto Big Ball no llega ni a la sola dos zapatos Lo peor es que el puto Anuel seguro que tiene más dinero, tío 100%, 100% ¡Qué asco, tío! Puta corrupción, tío Puto gobierno Lo primero que hizo la cola en la velada No vi el combate Vi que hizo lo de Messi Bueno, fue bastante gracioso Pero bueno, vi que bastante gente no le hizo gracia Picha, bueno Hostia, un guep no, tío Por favor, tío Es algo menos eso Deja el recuerdo de que Faltan menos de 50 followers en Kiki Y se viene sorteo rico Sí, la verdad es que se viene Se viene partner, más bien Como a la izquierda de mi compadre ese ¿Qué es el jungla? Un surto El surto Con blink Y con maniquí Así que si te pilla Te engancha bien Hostia, vaya pringa No, lo mataba también a este No No, no, no No, hombre, no O sea, de los malos que son, tío Le sale bien la puta play Surrealista, tío Surrealista, hermano La verdad es que me lo creo Porque sí Esta pen ya es bastante El puto uno del surto Me ha jodido el tigre Lo mataba for sure Y luego la Mulan ha ido Del tirón a por mí, tío Qué sorpresa Mi Atlas no quita vida Qué asco, tío ¿Lo matáis o qué? Hombre, yo espero que sí La verdad No, no lo vamos a matar Porque es que Mi Atlas quita Bueno, no me han matado a este Sí, me han matado a este La venganza de Don Mendo ¿Y esta qué? Esta, pero Puto Atlas muerto, tío De traca Bueno, me ha hecho pillan a Atlas, tío Es que me hace montadera, de verdad Lo dicho Cuando juega con la Con la novia, tío A la que le quiere ver los pies Ahí El cabrón Hostia, vaya guantazo Ahí el cabrón Erlang Erlang, Cali Afro, no sé qué ¿Sabes? Cuando juega conmigo Bueno Voy a pillarme aquí un Un Atlas medio, ¿no? Total Ya me voy a cargar a este puto imbécil Y efectivamente Lo peor es que Nada, pero además Este pago un mierda O sea Lo que tendría que hacer Es irme a FK, tío Ahora mismo ¿Y yo por qué coño Tengo un Jotus En vez de un Souliter? Ay, la virgen, tío No está mal No, si ya No me voy a hacer los dos Voy a hacerme el Souliter ahora Voy a hacerme la capa de Stacks Voy a hacerme el Brawler Y voy a hacerme el Heartseeker y ya está Está por culo No, no, es que me he confundido Dropped No sé por qué coño Tengo un Jotus Pero bueno No me viene mal Supongo No sé por qué contentes Tengo el enemigo Pero es malo, tío. ¿Se compensa con el Dota en rojo? La verdad que sí. Qué rico, tío, cuando le das el Dota en rojo de primero. Por lo menos tienen a Pablito Conrara, que yo creo que es peor clan de mí, ¿eh? Sí, de patilla. No tiene más para ulti ni el año, ¿no? No. Bueno, sí, sí, tener TN, pero yo creo que no la tiene directamente la ulti. No, 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 no. Mala ulti ni el Rai y no contra tu ne laña, tío. Soy impecente. No, o sea, pensaba que lo matabamos sin blink, tío. No ha tirado blink. No, que da igual, si yo me estaba perfecto, me va a ser malo 3 en Rally, pues, me va a aclarar para el Dany. Hola, Julito. ¿Cómo estamos? Yo, Big Night. Muchas gracias, mi logo, por eso, tres meses, cío. El Surtur es una estafa igualmente. Hay uno que se llama La Gran Noche. Mi Gran Noche se llama o algo así, sí. ¿Ha jugado Mulan? Un poco. Lo ha jugado, sí. Eh, bueno. ¿Qué hace, bichas? Ah, vale. Vuelve allá. Yo no sé por el teatro. Baita animal. Le damos, eh, si ya son. Sí, estaba baiteándole un poquillo. Pobrecito, tío. La que le he gastado a Mulan, tío. Qué bueno Surtur. Es verdad, que Surtur no estaba fuerte. Supongo que me da para quedarme para esto. Buah, necesito un resubido ahora mismo ya con Wukong, tío. Sí. Ese I me la voy a meter entre pecho y espalda. Sí. Si no, ahora dan al F6, esto... Igual. Lo voy a subir igual. Voy a subir como quede. Vale, bien, bien. Solir. Cuidado el Jotun de primero. A ver, tiene mucho daño, pero tiene menos sustain. Si el otro pavo no me pega como un imbécil, pues... Nada, sí. Ese pavo es malísimo. Me ha armado por una vez. Eso es horrendo. Ese Tommy. Ese Tommy. Ese Tommy. Lo voy a subir. Me muere el Atlas, tío. Que grande mi Atlas, tío. Mi simulan. O que tra-snipe el Surtur, no? Ah, bueno, pero es que... Dios mío, tío. ¿Lo voy a perder Pablo o qué? Pablo, que muy bueno, tío. No sé que prefiero. Un Ra o un Atlas, supongo. Un Ra, pero... nada, una atlas y se me pone un ra, 100% un ra es downstaff, o das todo o no sirve para nada si, pero es que una atlas tío por lo menos el puto una cura, no? nada, pero la atlas pegado como un diablo, osea la atlas se pone nivel 20 y pega mas que el ra que dos unos juntos el problema que bueno, que se muere de un golpe, no? y vaya ostia meter a mulan, caos los muertos no, mulan da igual que esa que el nivel ese puto boss tío, que escalofriante disoicor a ver si pabilo un poco el sultura esta aqui te va la mulan, ya no solo consume un 1.000 soul leader bueno, si no podremos ganar un 2 para 2 tío, porque tenemos un atlas tío, y si es verdad tío este atlas hombre Supongo que con otros picks También te pueden ir medio bien Mulan, por ejemplo, es uno de los picks Que usan Solider y tal, pero Yo no me lo haría con Mulan ni a coña Y más teniendo el item nuevo Pero ultea, hijo de puta Qué asco, me he tenido que suicidar por la gear No le voy a dejar escapar ni, loco Puto malo de los cojones Es que no ultea ahí, tío Fíjate, vamos a tener un problema Un campeón de Europa, nos vemos en la Vinerísima Nos vemos, nos vemos, brother Felicidades Haddix jugada con Atlas Medio Ya Y Bellingham Balón de Oro Pero puta, no es Haddix Y Bellingham Balón de Oro No tiene Blink y mi puto Aquiles, tío Por favor, dale, doctor Julio, juegue con el número uno de duel Y me ganó, lógicamente Le dije, contigo pierde fijo Y me dice, Julio is my dog Y que su win rate contigo del 80% ¿Es verdad? Pues no sé quién es el top 1 ahora mismo Pero vamos Me puede comer toda la punta del nado Ah, que ya me va, no Guapísimo ¿Qué opinas, DC? Eh, bien, me gusta mucho Ahí Ulti de volando Cuando tú dices que Argentina no ganó con trampas ayer Sí, creo que Argentina se pegará con trampas No, 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 no ¿Qué opinas, Inside? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Por qué no le quitaste nada? ¡Mierda! ¡Pita comia! ¿Por qué no le quitan nada a este pavo, tío? Pues no lo sé, porque lleva un ítem de daño, ¿no? A ver, que mi hijo tampoco es la más poderosa del mundo, ¿no? De nada, no. No sé, no salió en el resumen de Movistar, monchito. La verdad no había el partido. Había 10 minutos de resumen de Movistar y no salía, así que... ¡Joder! ¡Qué casualidad! ¡Pero mi puto stack, tío! ¡Es imposible! 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 ¡No se va a por esos 40, brother! ¡No se va a perder esto, no! ¡Te le he pegado por un peazo, no! ¡Toma! Yo creo que este lío me humilla, ¿no? Bueno, igual ahora no. ¡Ay, qué pesado el get, tío! ¡Qué coño quieres lo get, eh! A ver si puedo baitearlo o algo. ¿Tiene Blink? Yo no tengo Blink. Claro. ¡Pero tío, tío! Ese cabrón quiere una foto, ¿eh? Eso parece, sí. No tiene escudo. ¡No me voy a dar los dos! ¡Qué pena! Vamos a pegarla a esta un poquito, ¿eh? Tengo el dos ahora, por los dos, ¿eh? ¡Ahí! ¡No me voy a matar, tranquilo! ¡Hombre! ¡Pues yo espero que sí! ¡Escupirame a uno, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Ha sido sin querer! ¡No me voy a dar! El... 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 El I-Sundra... El 3 de la Mulan me ha jodido la cámara, tío. ¿Estaba en Rang de Qt? Sí, ¿no? ¡Hay un surto! Sí, está en Rang de Qt. ¡Oh, mierda! ¡Te matamos, bol! ¡No! ¡Oh, s***! ¡Qué pinta! Bueno, tú estás muerto, ¿no? No, no, sí Me ha dado un... Me ha dado un metritorado Otra vez le doy el puto stun al... Al futurito, ¿no? Sí, tío, qué asco Tendría que haber tirado el... El toro y ya... Mirad las que haces chaseando, tío Vale, buena suerte Muérete Ah, puto imbécil soy, joder Ahí va a pasar lo que hacemos los dos también Es jodiendo, la verdad ¿Qué hace el Fenix? No La gente se muere Le da la F6, me cae mal, tío Dice el Skluber que el concierto de Anuel Se escuchaba con la voz de siempre Pero que decía tres palabras Y se iba callando Para que la gente siguiera Pero como estábamos solos Hasta la polla de esperarle Le puteamos el concierto Vaya pavo, tío Picha, pues sí que le jodieron Entonces en el streaming, ¿no? Porque... Surtur contra Yukon Hombre, sí Jode mucho el... El mini Surtur Me... Me lleva tocando los huevos La partida entera Porque aquí lo podía haber matado También antes Pero bueno, eso ha sido... Me ha de haber tirado el tigre y ya Que soy imbécil El toro, ¿verdad? El minuto 15 sin tiro Uno en medio Estupendo Por lo que sea, ¿eh? Por el motivo aleatorio Que surja Con mucho ganas Dejaron usar sus DJs Picha, porque hubiera llegado La puta hora El imbécil de los cojones, tío Pero ¿por qué mi atlas cura a gente, tío? Literalmente cura Yo te he dicho que era un rap Pues sí, tío Ya, claro Joder Esto se va a complicar un poco Poder subir a lo mejor al final He dicho que está muy tonta Se ha muerto el cuco con Howdy, ¿eh? Pero... Por lo que sea Se está complicando la cosa A partir de ahí se va a subir igual No se ha de cojones Yo necesito una subida Pues yo imagino que sí Va, que... Es que medio va al 15 Y el suyo al 18, tío Sácame de aquí, tío Es un puto surto Lo va a full defensa física Y espero que mirarlas Le quite algo Pero no aparece Joder, el juego Y tiene muchísima vida, tío Si va a 06 Va a 06 Pero al nivel de mi carry, ¿eh? Por eso Un poquito peculiar Necesito stacks ¿Algún buen samaritano? Yo necesito medios ¿Algún donos? F*** Madre mía, que se le muera al Lux Adiós No, no está muerto, ¿no? ¿Algún? ¿Tú tienes surto? Sí, 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 está muerto Sí Bien Tío, tío, más pesado, bicha Por nada, muerto Eres un capullo, tío Bueno, bueno, bueno No, no, quítale el 2% de aquí, ¿eh? Si me ha metido ese... Y le canter al 3, la curan esta de mierda Quítale aquí Ese ejecute de mierda Tío, por el lado Oye, esto está siendo horrible Por no gastarle el puto blink, tío Vámonos Nice work Sí Tío, vaya locura de tiempo Y parecía que no iba a ir a ayudarle ni el Tato Y de repente ha entrado todo Cristo No, no, ha entrado soltando y saltando Qué guapo, tío Ha entrado harto el juego y saltando Por eso está muerto, vaya Cuando he ulteado Justo me ha metido un knockout o algo No sé si se ulgué por la ultima Ha estado guapísimo, tío Qué jodores Me hacía el puto equipo A, tío Que haya 5 personas en esta partida con un shifters Y no 6, porque no lo tienes tú El coño este Vámonos con el shifters Está jodidamente roto O sea... Es ultra ulti Un bucan tampoco lo ve mucho Pero está roto No, ya, ya, ya lo sé Lo que pasa es que no me cabe la build Eso no hace mucho Así que... Y yo también te digo que la Mulan es medio tontilla, ¿eh? No, la Mulan es intracia No, la Mulan es intracia Ah, seguramente lo sé No la he visto por eso, ¿eh? No sé, porque no le pega ni un puto asil No hay skills por eso, ¿eh? No creo que quite mucho Ah, vale, vale Es que es un poco especial Pero ese puto asil de mierda ¿Por qué está riendo, tío? Qué optimo Bien Qué raro esa capa de tercero Ya, es que me he equivocado, tío Me he equivocado de... Con el Jotunz y el... Yo no lo necesitaré igual, igualmente No, ya, ya, pero que me he equivocado de... Me he equivocado de orden Ah, lo ibas a hacer de tercero Claro Pero bueno, al final no va a venir ni tan mal, supongo Ah, vaya, Bluezone ¿Cómo diría Warchi y un Fainaut? Si lo tal es lo mismo, pero con crítico No, gracias Ya, ya Bueno, en verdad... No, no es lo mismo Vale mucho más, tío No me la estafa, tío Y la puta pasiva no me sirve, tío A ver, servir te sirve Si no te sirve a ti, te sirve a tu equipo, ¿sabes? Bueno, ya, pero... La pasiva es en área, pero... El Jotunz está rotísima como... Buena, por culo Claro, que te den un despeed y cura Pues la verdad que está muy... El Rasta en el recto Aquí se rolo A ver si le... Ah, mira, un D.P. Y este P.P.P.P.? ¡Qué tal! Anti-shoulder LING de Mulan Estoy aquí contigo, eh Tengo bling ¿Qué hace? Estabos jodidos, ¿no? Mucho pariente No, vale Mi equipo está a los 3 con la mulada, ¿no? Y ya está Bien, bien Muchísimo Pero la mulada, ¿cómo ha contado tanto sin ulti y sin blink? Sabía que tenía ulti todavía, tío Joder, qué asco, tío Vente más jodida, vente mala, tío Nos ponen siempre, tío Siempre me cajan a los tontitos, tío Nada, pero esta partida debería ser fácil Pero sí, la verdad que es duro Siempre me cajan a los tontitos, tío O sea, tener una mierda de lo que tenemos Y tener el peor equipo es duro, la verdad Pero bueno Tío Qué puta locura, tío Manísimos, hijo de puta Realmente nuestro Kary es mejor que el suyo Lo que pasa es que nuestro Kary tampoco es muy empabelado Entonces tampoco es muy empabelado A ver si queda el 12 de pasivo Primera noticia Sí, sí Y es la misma pasiva que el 3-7 normal Pero, yo que quito No, no he imaginado Se nota mucho O al menos parece que va a haber daño La verdad es que me mete el Kirito Me quita el Ra con el 3 O al menos parece que va a haber dañado el Kirito La verdad tiene mucho daño O al menos parece que va a haber dañado el Kirito O al menos parece que va a haber dañado el Kirito Vaya hostión Le ha metido el Atlas con la ulti a la peña La ulti al Atlas fue un daño No tiene sentido Bien, lo hemos ganado Le damos a estos muertos Bueno Liderito para la salga ¡Suscríbete al canal!